Te llamo porque tengo miedo Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de este día, tú ya no quedrás y te Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Aún soy cariñoso, romántico y hasta celoso No, no es lo mismo, no es lo mismo Vuelve a mí solo un día Y después de este día, tú ya no quedrás y te Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Aún soy cariñoso, romántico y hasta celoso Te llamo porque tengo miedo parco en mi vida Gracias por ver el video.